Jugadores ven y escuchan todo, por más que nos quieran vender que no, que se mantienen al margen. Jamie Carragher, que fue jugador de Liverpool, hoy es comentarista en la televisión inglesa, en los partidos más importantes, había dicho que a Cristiano Ronaldo no lo quiere nadie. Cristiano ayer jugó cinco minutos en la victoria del Manchester United sobre el Liverpool 2 a 1. ¿Qué pasó? En la previa del partido, el equipo estaba entrando en calor y los periodistas, incluido Carragher, estaba haciendo la previa a pie de campo y se acercó Cristiano, ojo, no le faltó el respeto. Bueno, en realidad, lo ninguno, mirá de qué manera. El que habla es Carragher. Y Cristiano lo pasa de largo. En realidad, mirá la cara de Carragher, ¿no? Maradona ha tenido de esas. Vos sabés, Dani, que yo pensé hacer la presentación, una maradoneada de Cristiano Ronaldo, pero bueno, no quise salvar a Diego, porque quizá haya sido un aviente Diego, que no se bancaba la crítica, que no se bancaba. Y después se ríen, por supuesto, los periodistas. Mirála, mirála de nuevo. Lo quiere saludar Carragher, que fue jugador, ¿eh? Es exjugador. ¿Cómo andá? Le dice Cristiano. Sí, lo pasa de largo, saluda al otro excompañero. Algo pasó ahí, lo debo haber criticado. Dijo, dijo, tiene 37 años y no lo quiere en ningún club. Por eso no puede salir del Manchester United. ¿Cómo lo va a saludar con el ego que tiene Cristiano? Es duro lo que dice. Está pasando un momento duro Cristiano, el político. Lo que dice Carragher, en cierto modo, puede ser verdad. Tiene 37. Él no hizo la pretemporada con el equipo, buscando un conjunto que compita en Champions League, pero evidentemente no ha encontrado destino todavía. Y el entrenador neerlandés del Manchester United, lo siento en el banco de suplentes. Ayer el equipo jugó un partidazo sin Cristiano. La rompió nuestro Lisandro Martínez, fue la figura. Pero esto fue viralazo, no viral, viralazo. ¿Cómo lo pintó Cristiano a Carragher en la previa del partido? Hola, ¿cómo estás? Sí, dale, seguí hablando, seguí criticando.